A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Lucha en go La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta